Saludos, jueves 2 de julio del 2020 a escasa 72 horas de la contienda electoral donde vamos a ponernos la pila para sacar a Danilo Medina, a Gonzalo Castillo y todos esos delincuentes que están gobernando la República Dominicana desde el 2012. Les traigo un reportaje del Miami Herald que le dice a ustedes lo corrupto que es Gonzalo Castillo, cómo incrementó su patrimonio y eso que ellos no saben del credo la mitad. Si ellos supiesen bien en cuanto a incrementado el patrimonio de Gonzalo Castillo, pegaran el grito al cielo, le dejo con un reportaje donde denuncian que Gonzalo Castillo usa sus aviones para ir a recatar gente en la pandemia y es para delinquir como delincuentes que son, para sacar oro de manera irregular irregular de Venezuela y para mover dinero de manera irregular. Los dejo con estos dos videos. Vayan dándole seguimiento. Gonzalo Castillo es un delincuente igual que Danilo Medina. Gracias. Presidential Candidate for Dominican Republic's Ruling Party Mired in Corruption Allegations Castillo was worth approximately $2.5 million before Medina appointed in public works minister in August 2012. By the time Castillo left this role last August, his net worth had reportedly rocketed to more than $13 million. Castillo's financial bonanza is frequently associated to scandal-plagued Odebrecht. As minister, it has been reported that Castillo signed six amendments to Odebrecht contracts to benefit the construction behalf. Castillo's influence appears to override the Dominican constitution, which prohibits ministers from engaging in activities that could lead to conflicts of interest. For instance, Castillo's aviation company, Helidosa, is believed to have profited tremendously from government contracts. While Castillo was minister, Helidosa's assets increased by 1,277% and its fleet from 12 aircraft to 36. President Medina, Castillo and other high-ranking PLD members have been running the Dominican Republic like a mafia type of organization. With the PLD's green light, Castillo allegedly approved contracts of asphalt concrete for more than $200 million in 2019 without soliciting bids from other companies. Later that year, Castillo publicly admitted that he had approved contracts that could land him in prison. Dominicans must be pragmatic when casting their ballots in the July 2020 election. If the PLD wins this election, corruption and impunity will continue to devastate Dominican communities, reaching levels this country may never recover from. International diencia Energie P ALLAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOAHOANAhouseC por el Partido de la Liberación Dominicana en el poder del presidente Danilo Medina, Gonzalo Castillo, quien fue ministro de Obras Públicas durante siete años, tiene una compañía de aviones y de helicópteros heridosa y ha estado sacando dominicanos que se encuentran avalados a causa del coronavirus, del COVID-19, de varios países, entre ellos de Venezuela. Pero también se están reportando una serie de vuelos de venezolanos y de venezolanos muy conocidos. Según las informaciones que me han llegado, llegan con gran cantidad de equipaje. No se sabe si son maletas de dinero o lingotes de oro, lo que se está sacando de Venezuela a través de República Dominicana. Y simplemente, por el poco tiempo que tenemos, simplemente les voy a citar, y esto es una primicia, en el vuelo de marzo 15, desde el aeropuerto internacional de Maiketía al aeropuerto de Puerto Príncipe, desde el aeropuerto de Puerto Príncipe y el aeropuerto de Isabela de Puerto Plata, transportaron a Tomás Furr, Enali, Carlos Tolear, Guimoles Tolear, José Joaquín González Gorrondona Centeno, Tulia Josefina Susi de González Gorrondona, Sara Santander de Pérez. Pero hay un nombre interesantísimo que salió, y este es el último que vamos a mencionar, el 16 de abril del 2020, desde Maiketía hasta el aeropuerto internacional de Isabela de República Dominicana, que queda en Puerto Plata, en la costa norte, en un Citation 2 HI-1060, un avión dominicano, todos los aviones dominicanos son HI por hispaniola, Edgar Federico Mora y Franco de Agostino. Él fue el único que viajó en ese avión, Citation, Franco de Agostino, que es el pariente, tengo entendido, de Henry Rama, ¿no? Sí. Joaquín. El suegro. El suegro. Salió, dicen que con muchas maletas, desde Caracas, desde Maiketía, al aeropuerto de la Isabela. ¿Qué lectura le das así, de primera impresión, de lo que está ocurriendo? Me imagino que esa pobre gente que no tiene recursos están tratando de ver si tienen un lugar donde estar. Imagina tú, González o Rondona. Bueno, evidentemente hay alguna situación que no está siendo, como hasta ahora, donde ellos sobrevivían. Ellos estaban en Venezuela, hacían sus negocios, aún con este régimen. Pero yo creo que la cosa se está poniendo demasiado, demasiado fea y han decidido irse. Vladimir, nos quedan 30 segundos. Sí, rápidamente. Ellos el tráfico de dólares lo están haciendo a través de otras vías y básicamente lo que estamos viendo con estos vuelos tiene que ver con el manejo de los negocios turios por parte de los bolichicos, tan reconocidos dentro como fuera de Venezuela. Sigue ocurriendo. Gracias Joaquín, gracias a Vladimir Kirchengel y seguiremos estos temas según nos vayan llegando estas primicias. ¡Suscríbete!